Buenas tardes José, Julián Burgos de As. Hay una frase hecha en fútbol que siempre se dice que todos los partidos son finales, que los tres puntos siguientes son los más importantes, pero de verdad esta es la primera final del Valencia en esta temporada, al menos en lo que a Champions se refiere. Bueno, nosotros yo creo que sí, lo afrontamos como una final. Es la realidad porque el hecho de no ganar complicaría muchísimo ya la clasificación para octavos, por lo tanto estamos afrontando el partido y lo estamos preparando como un partido fundamental y vital para el futuro de la Champions y es como vamos a entrar. Es importante entrar al partido con muchísima intensidad y lo estamos preparando muy bien y con muchas ganas de que llegue. Siguiente pregunta para José Luis, por favor. Hola José Luis, Salvo Polgador de CV Radio. Me agradaría que teníte en cuenta la teua experiencia que contaros cómo es troba ahora el equipo, venindo a un B de la decisión de la propietad de destituir Marcelino, de la etapa de transición a menlobe entrenador, de Espartis, ya que porteo a Amcelades. ¿Cómo es troba el equipo que va a comenzar a un exilio de San Marcelino y que ahora les dará, entén, que maneja unas altres con el Bercerades? Gracias. Bueno, yo creo que el equipo es troba bien. Es verdad que venimos de algún partido no muy bueno, pero el otro día le ponen de vuelta a una situación complicada contra el Espanyol, después contra el Sevilla también conseguimos remontar. Y realmente aparece a mirar la clasificación en Lliga, estamos ahí, en Champions también tiene las opciones intactas y, bueno, por lo tanto, el equipo está bien y tiene que seguir. Es solos al principio, queda muchísimo encara para jugar y, bueno, hay que mejorar ciertos aspectos que estamos trabajando, pero, bueno, el equipo está en una dinámica que, bueno, que tiene que seguir guanyando, haciendo buena la victoria contra el Espanyol y es el que, en la situación en la que estén a día de hoy, que estén realmente en las dos competiciones que a día de hoy estén competiendo, estén ahí y, por lo tanto, hay que seguir. Formulamos, recordamos, formular en este caso a José Luis, preguntas en castellano simplemente por la traducción simultánea al francés. Gracias. Hola, José Luis, aquí, buenas tardes. Roberto Martín Macho, Tribuna Deportiva en Directo. Buenas tardes. Te quería preguntar, el ministro el otro día dijo que el ambiente en Mestalla, en los últimos partidos no haya sido como el más adecuado, no haya sido el que esperabais. No sé si os acabáis de sentir cómodos jugando en Mestalla este año, si tenéis algún problema o pensáis que simplemente por todo lo que ha pasado fuera del terreno de juego. Gracias. Bueno, problemas no, nosotros no tenemos ningún problema, pero sí que es verdad que, bueno, que yo como jugador y todos mis compañeros cuando están jugando quieren que la afición esté con nosotros, eso es la realidad y, bueno, es normal que, bueno, que hay ciertas discrepancias con la directiva, eso no se esconde y la gente no lo esconde, pero realmente a los jugadores eso no nos ayuda dentro del campo, porque, bueno, nosotros queremos que la gente anime y esté con nosotros durante los 90 minutos, porque luego vamos a otros campos y, bueno, y eso se nota. Por lo tanto, queremos que, como ha hecho siempre Mestalla, Mestalla siempre ha sido un campo que es muy difícil para los rivales venir y, bueno, yo lo he vivido y los recibimientos que nos han hecho siempre han sido espectaculares y ahí empezábamos a ganar los partidos y un poco eso, la realidad es que tenemos que, bueno, que volver otra vez a esa sintonía con la grada y todo será más fácil en Mestalla. Imagino que, por eso José Luis Ayala, desde que acabó el partido del sábado ante el español, el mensaje del capitán, del entrenador, del presidente, va focalizado a mañana, ¿no? Que mañana todos a una en Mestalla, equipos, jugadores, para poder conseguir esa victoria que tanto se anhela, ¿no? Totalmente, mañana Mestalla tiene que empujar, esa es la realidad, porque va a ser más fácil para nosotros, que estamos dentro del campo, el rival lo va a notar, va a sentir esa olla a presión que siempre es muy difícil para el contrario y, por lo tanto, tenemos que ir todos en la misma dirección y será más fácil conseguir los tres puntos que, bueno, que tan importantes serían para nosotros. Buenas, José, aquí atrás. Hola. Javi, le hacen un directo para Radio Marca. Te pregunto por la sensación que está dejando el equipo en los últimos partidos de demasiado altibajo durante los mismos. Si le encontráis una razón, ¿por qué, por ejemplo, el otro día en Corne ya mismo, la primera parte es de una manera, la segunda es de otra? ¿Esos cambios que tiene el equipo, le encontráis una razón de por qué suceden? Bueno, a ver, no te sabría decir exactamente la razón, pero sí que es verdad que, bueno, que en algún partido como el otro día el equipo no salió en la primera parte como debería de salir, no tenemos que esconderlo, sino mejorarlo. Y es lo que estamos trabajando. Es verdad que esos altibajos no ayudan, porque, bueno, nos hace falta, yo creo que lo que nos hace falta es hacer un partido entero, completo, y, bueno, lo estamos buscando hacer. Es la realidad. Es verdad que hay muchos partidos y a veces el cansancio influye. No es excusa, pero, bueno, puede ser una realidad. Y es lo que estamos trabajando, intentar que esos altibajos, como tú bien dices, no ocurran y, bueno, que estamos en ello. Hola, José Luis. Buenas tardes. Hola. Buenas, Chico Osmano, Cadena Ser. Tú ya llevas bastantes años en el Valencia, ya conoces bastantes entrenadores, pero quizá el más marcado en cuanto a sistema y todo, el más reciente, era Marcelino, porque ha estado más de dos años. Ahora estamos viendo con el nuevo entrenador que hay cambio de sistema, estamos hablando del 4-3-3 o de las variantes que puede tener y también otra forma de jugar, ¿no? Quizá sobando más el balón, teniendo más el balón y menos a la contra. ¿Nos puedes decir tú, ese es el análisis que yo hago, ¿nos puedes decir tú, tú como futbolista, como jugador, qué diferencias percibes y qué crees que le puede beneficiar al equipo técnicamente? Bueno, al final, tanto Marcelino como Albert son entrenadores diferentes, pero que al final, yo creo que se ha demostrado que lo importante no es el sistema, sino lo importante es cómo afrontas el partido realmente, con qué intensidad, y da igual un sistema a otro. Nosotros nos tenemos que adaptar a todos los sistemas posibles, hemos demostrado hacer buenos partidos con ese 4-3-3, pero bueno, que luego hay matices dentro de ese 4-3-3 que a lo mejor vosotros no veis. A lo mejor en defensa sí que es un 4-4-2, y nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Al final, los jugadores somos los mismos que con Marcelino, hemos hecho buenos partidos de un sistema y con el otro, y por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados para jugar con cualquier sistema. ¡Gracias!